hoy veintisiete de enero estamos celebrando la fiesta a Santa Ángela de Meriche. Santa Ángela de Meriche nació en mil cuatrocientos setenta y cuatro en Italia y lo más interesante de esta santa es que digámoslo así fue una santa revolucionaria ella promovió la educación de las niñas y creó una congregación religiosa precisamente para dedicarse a la buena educación cristiana de las niñas pero lo particular de ella es que dijo definitivamente yo creo que tenemos que ser una congregación de hermanas que se identifique por su amor a Dios y por su entrega total al servicio de los demás pero sin hábito. Parecida la vida de San Francisco de Asís que se despojó de todo para servir al más necesitado. Sí pero esto en el área femenina y lo más importante es que ella no se preocupaba tanto por los signos externos dijo no no hay que hacer votos solemnes no hay que hacer compromisos definitivos el compromiso definitivo es con Dios y de corazón a corazón ella no fue la primera que promovió en su tiempo monjas sin hábito eso para la iglesia casi era inconcebible porque todas las monjas se identificaban por el hábito que llevaban y los monjes también. Interesante o sea casi única en esa área. Sí ella decía es que no es el hábito el que hace el monje es lo que lleva por dentro y lo que tienes que transmitir a los jóvenes a las niñas en este caso el valor de ser hija de Dios es transmitirle a las niñas ese valor que viene no de los aspectos externos sino que nace del corazón. Ella decía para salvar el mundo para salvar la sociedad hay que salvar las familias por eso ella recomendaba a las hermanas que la siguieron ir a evangelizar en la familia educar en la familia no tanto en un centro educativo sino que face to face como decimos cara a cara y de esa manera poder tener un contacto personal de manera muy especial con las niñas y enseñar los más altos valores la buena educación humana y cristiana sin importar demasiado los aspectos exteriores sin embargo ya tiempo después al final de su vida si asume algunos algunas normas que le recomendó la iglesia y entre ellas pues también tomar un hábito para sus hermanas y una identificación externa también pero ella decía consagramos nuestra virginidad en la libertad por el reino de Dios y por la intervención de santa ángela de meriche dios todopoderoso nos ayude a ser auténticos a vivir con los más altos valores cristianos muy dentro de nosotros y manifestarlos con nuestra conducta que hoy te atan quitará la venda que no te dejan ver y cerca de tan pesada se va a llevar a con él con él con él